El secretario general de gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, advirtió que si la empresa Cemex afectó propiedades privadas en la colonia Rivera Naya como parte de las obras que se llevan a cabo por el sistema de transporte Metrobús, tendrá que reparar el daño a los afectados. Dijo que en este momento personal del Sistema Estatal de Protección Civil está haciendo una evaluación a fin de deslindar responsabilidades, por lo que reiteró en que si hay afectaciones, la cementera tendrá que hacer efectivo su seguro para cubrir desperfectos. Se va a estar revisando hoy, el día de hoy, el área de protección civil está haciendo una revisión ya de todo el área para tener un levantamiento, identificar si existen daños en propiedades privadas, si existieran daños en propiedades privadas que derivaran, digamos, de alguna de las acciones por parte de la empresa, que entiendo que en este caso es la empresa Cemex. Bueno, todas las empresas que participan en obra pública dentro del gobierno del Estado cuentan con un seguro y entonces ellos tendrían que ser responsables a través de sus propios seguros de resarcir cualquier daño a las personas. Cabe recordar que en las últimas horas los vecinos de la colonia Rivera Anaya han denunciado supuestos daños a canchas deportivas y áreas privadas por los trabajos del Metrobús. De hecho, no descartaron manifestaciones y bloqueos a fin de exigir a las autoridades resarcir el daño. En otro tema, el secretario general de Gobierno sostuvo que las fusiones de las Secretarías de Administración con Finanzas y Servicios Legales con la dependencia a su cargo son con el fin de ahorrar recursos, aunque se abstuvo de precisar si habrá despidos de personal. Para puntual, informó Aarón Martínez.